¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata. Esta tienda es nueva, ¿no la conocían ustedes? Bueno, aparentemente sí, porque está dentro de otra tienda. Ahorita les explico un poquito más, así es de que quédense que esto se pone súper bueno. Y en esto que suena, estamos en la tienda Flechazo. Demosles una bienvenida a nuestra amiga Abigail, a nuestro canal. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Oye, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy Abigail, aquí en la tienda? Bueno, tenemos productos de cabello, tenemos esponjitas, tenemos cosmetiqueras. Básicamente es productos de belleza. ¡Venga! Ok Abigail, a ver, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué nos vas a empezar a enseñar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar por las esponjitas. ¡Venga! Tenemos esponjitas para maquillaje líquido. A ver, enséñame un poquito. En todas las figuras. Tenemos, por ejemplo, estos cositos. Ok. Que son como triangulitos. Cada bolsita tiene cuatro esponjitas. Este paquetito te sale en 100 pesos. ¿100 pesos este paquetazo? Ajá. Con 12 bolsitas. ¿Y como cuántos trae? 12 bolsitas y cada bolsita trae cuatro. Cuatro esponjitas. O sea, 12 por cuatro ya ni saco la cuenta, es demasiado. Ok. ¿Y hay diferentes figuras? ¿Y cualquiera vale 100 pesos? Eh, no. Depende. Hay unos paquetes que traen 24 piezas. Ok. Y hay de 140. A ver, enséñame un poquito. Enseñanos, amiga. Porque los amigos no las conocen. Yo sé que tú ya las conoces todas. Este, por ejemplo, es para maquillaje en polvo. Ok. Este tiene 24 bolsitas y cada bolsita tiene dos. Ok. Este le sale en 140 como a 5 pesos, más o menos, viene quedando. Ah, está súper económico. Ajá. Está súper bien. También tenemos repuestos para sombras. Ok. Largos y cortos. Ok. Ese, por ejemplo, largo, ¿cuánto precio tiene este? Este está en 245 con 24 bolsitas. Con 24 bolsitas y cada bolsita trae... 12. No más, ese es un buen. Ajá. Y este vale 200, ¿qué? 45 con 24. No, aquí ya mejor ni te pregunto si mi mamá viene por una de estas. No, ¿verdad? ¿Me la vas a regresar ayer? Ah, señora, vas a comprar allá afuera porque aquí vendemos puro mayorista. Exactamente. También lo vendemos suelto. Ajá. Pero si te llevas por paquete es más económico. Ah, ok. Tienes suelto también. Exactamente. Ok, qué bueno que sepan nuestros amigos. Esos son los cortos. Ok. ¿Y este, por ejemplo? 200, también con 24 piezas. Y vale 200 pesos. Exactamente. Perfecto. Ok, ¿y solo vendes para sombras y eso o qué más vendes? Eh, no. Por ejemplo, también tenemos peine profesional, ya sea para barbería o para estética. Ah, ok. Ajá. Tenemos, por ejemplo, este. Ok. Este te sale en 60 pesos el paquete con 12 peines. Ok, está perfecto. Muchas, este, chavas buscan también para... Ya empecé a hacer mi relajo. No te preocupes. Ok. Muchas personas que trabajan en lo de la belleza, este, buscan mucho este para... Te sacan los mechones. Ah, ya. Ajá. Este te sale en 75 el paquete con 12. Ok. Tenemos para los piojitos. Ándale. 70 con 12, ahora para la escuela, también se está vendiendo bien. Me lo voy a llevar. Exactamente. Eh, brocha para tinte, también. Ah, ese se lo he visto a mi mamá. Ajá. Esta, la cajita está en 105. ¿105 la cajita? Con 12. 12, 12 piececitas. Exactamente. Amigos, acabo de encontrar una feliz suscriptora. ¿Cómo se llama? Berta. Eso. Berta. Buenas tardes. Ella salió contigo. Ajá, sí. Es nuestra amiga Laurita, que también llega por aquí. Sí, Laurita. ¿De dónde viene usted? De Tláhuac. Desde Tláhuac. Me dijo que en la nopalera. Bueno, no. Colonia, la estación, delegación Tláhuac. Ah, yo pensé que era la nopalera. No. Bueno, amigos, saludos para Tláhuac. Saludos, bendiciones. Oiga, una preguntota. ¿Y usted viene para negocio o para usted, para su casa? Voy viendo porque estoy vendiendo y entonces estoy viendo precios para ya después juntar. Pero ya es que compré unas cosas en otro lado. Ah, va, va, va. Pero vine a ver qué tal los precios. Está buen precio, ¿no? Está buen precio. Venga. La verdad, vengan. ¿Sí va, conviene, va? Sí, conviene. Venga, gracias. Convenciones. Gracias. Amigail, y cuéntanos, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué más nos vas a enseñar ahora? Vamos con las diademas. Venga, ¿cómo cuáles? Estas son sencillitas. Ok. Pero se ven muy bonitas ya. Son como para niña, ¿no? Exactamente. Incluso, este, para uno también. Hay veces que se lo ponen mamá e hija y ya puestas se ven, se ven coquetas, se ven iguales y se ven, se ven bonitas. Podemos hacer una prueba contigo, por ejemplo. Pues, ahora yo no me, no me, no me bañé, pero bueno. No te bañaste, pero no te preocupes. La cámara no tiene aroma, entonces no hay problema. Ah. No, se ve súper padre, mira. Ajá. Ok. Hay varios diseños. Ok. ¿Y estas a cómo salen? Mayoreo, 12 pesos. O por paquete es más barato. Por paquete cualquiera de estas, 115 pesos. Te sale a 9. A 9 pesos prácticamente. Exacto. ¿El paquete cuántos trae? 12 piezas. Muy bien. ¿Y qué más? Eh, también tenemos, bueno, obviamente van subiendo los precios dependiendo del modelo. Ok. Eh, tenemos de 145, de 165, la mayoría es de 145 pesos, la docena. La docena viene en un mismo modelo, pero viene en colores hurtidos. Te sale en 12 pesos. ¿12 pesos la pieza? Exactamente. Ok. Liza, con flores, con puntitos, satinada, tornasol. Oye, ahorita está muy de moda esto, ¿no? Que es como perla. Ajá. ¿Esa cómo sale, por ejemplo? Esta está en 165. Ok, miren. Con 12 piezas a 13 pesos con 75 centavos. Perfecto. Ajá. ¿Y qué es lo que me decías? ¿Cuál es la que está vendiendo más ahorita? A ver, cuéntanos. Eso es lo que nos interesa a nosotros saber. Pues ahorita, por que se viene Halloween, estos colores se venden bien. Ok. Este, el paquete, va a estar de ese lado. Ok. ¿Y ese, cómo sale? Ese está en 145. 145 pesos. ¿Y así es como viene el paquete? Exactamente, el paquete ya viene así surtido. Dos por color. ¿Dos por color? Ajá. Ok. Y 145 pesos el paquete. Exactamente. ¿Y qué más me vas a enseñar? Eh, bueno, vamos ahora a empezar por las uñas. Ah, mira. Ajá, hay uñas también económicas. Y la calidad es, es buena, está bonita. Cada paquete es diferente. Hay con glitter, hay efecto espejo, hay efecto mate y efecto espejo. Estos paquetes están en 370 con 12 cajas. Pero cada caja tiene 24 repuestos. O hay económica en 130 pesos el paquete. Sale a 10 pesos con 83 centavos. Ah, mira, si hay diferentes. Exactamente. También para lo de uña está esto que es decorado. O también manejamos productos como tips, alicatas. ¿Qué son los tips? Es como para ponerte tu uña postiza. Ajá. Tenemos alicatas, tenemos kit de manicure. Ok. Pinceles. ¿30 pesitos? Oye, pero de las uñas sentí como que no me viste suficientes precios. Necesito que me des precios. ¿Va? Va. Gracias a ustedes amigos, regresamos. A ver, ahora sí, cuéntanos. ¿Cuánto valen? Porque quiero saber. Mis amigos a mí me van a reclamar. Oye, ¿por qué no checas los precios? Te mandamos a trabajar y no haces bien tu chamba. Discúlpenme amigos, ya regresé. En general, toda esta fila es de 130 pesos. ¿Toda esta fila? O sea, todas las que les estuve enseñando. Exactamente. Lo único que... ¿De qué materiales son? A ver, platícame. Híjole, pues... O cómo las conocemos o cómo las pueden identificar nuestros amigos, ¿no sabes? Pues solamente por el tipo de material. Ay, es que ¿cómo se puede decir? Pues, por ejemplo, ¿qué? Este es como de azúcar. Este es efecto glitter. Ah, eso. Efecto espejo. Ok. ¿Y todas esas valen 130? Exactamente. Efecto glitter, ¿todas 130? Efecto mate. Ok. La decorada también. Esto también se vende bien. ¿A cómo? 130 también. Ok. El paquete viene surtido en diferentes estampados. Ok. Ajá. Todas esas 130. Cualquiera. Cualquiera, el paquetazo. Exactamente. ¿Y lo de abajo? La de abajo es un poquito más cara porque varía en el grosor. Entonces, esta es de un poquito mejor calidad. ¿Y esta cuánto vale? 370 con 12 cajas. Ok. Ajá. Y cada cajita tiene para dos manos, para dos puestas. Ah, correcto. Ajá. ¿Y ahí, ahí, todas cuestan lo mismo de esta fila o cambian? Exactamente. Todas también valen lo mismo y también van variando el tipo de efecto. Este es efecto mate con espejo. Efecto espejo con glitter. Ajá. Hay unas igual que también son totalmente mate. Colores pastel, colores este... Este me decías que si tú quieres ponerte solo las uñitas, te las pones sin necesidad de pagar. Exactamente. Este paquetazo a cómo? En 195 pesos. 195 con 12 cajitas. A 16 pesos con 25 centavos. Órale, esto es súper barato. Cada cajita tiene 100 tips. Órale. Ajá. Este es natural. Ajá. Es coffin. Este es transparente. Ajá. Es almendra medium. Ajá. Y está este otro modelo. Que también es coffin pero en transparente. Ok, amigo. Este es natural. Este es transparente. Cualquiera, 195. Venga. ¿Y qué es lo que nos vas a enseñar ahorita? Les decía que también, independientemente de las uñas decoradas, también tenemos productos para las que se dedican a poner uñas. Ok. Tenemos pincel caramelo. Ok. El paquete está en 305 pesos con 12 paquetitos. Venga. Pero cada paquetito tiene 5 pinceles de diferentes numeraciones. Oh, es un buen producto. Exactamente. Ese viene quedando en 25 pesos. 25 y 40. Muy bien. Esa barata que barata sí me gusta. Exacto. También tienes alicatas. Alicatas. Ok. Alicatas. Este, el paquetito está en 275 pesos con 12. Ok. Ajá. La calidad es buena. ¿Y a cómo saldría prácticamente la pieza? Ahí se pongo en aprietos, ¿verdad? ¿Me perdonas? No te preocupes. 275 entre 12. A 22 pesitos. Perfecto. 22 pesos. Tenemos el cortatip. 230. A 19 pesos. ¿Y son los colores? Exactamente. Vienen azul y rosa. Pero son de mayoreo, ¿eh? Para que nuestros amigos sepan. Para que no llegan y te digan. Oye, viene una de estas en 19 pesos. ¿Estás de acuerdo? Eh, ajá. O sea, es el paquete. Los precios que les estamos dando es por paquete. Todo por paquete le sale más barato. Ah, ok. Para que sepan. Para que no se emocionen. O sea, sí emocionen, sí, amigos. Pero es para revender. Porque aquí es para mayoristas, amigos. Entonces, si vienen por una sola pieza, les saldría muy caro. O bueno, mucho más caro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Venga. Ah, bien. Entonces, cuéntanos. ¿Qué más nos vas a enseñar? Dices que ustedes su fuerte, su fuerte, ¿qué es? Lo de artículo de uñas. Es su mero fuerte, ¿só? Exactamente. Limas. Las limas se venden súper bien. A ver, ¿esos cuánto valen las limas? La lima, el paquetito, tiene 25 limas. ¿Es este mismo? Ajá. ¿Y a cómo? En 70 pesos. 70. 70 con 25. Ok. A 2 pesos con 8 centavos. Oh, está muy bien. Hay diferentes medidas. Ahora sí que para las que son conocedoras de esto, saben que va por medidas y va cambiando el grosor. ¿Y cuesta más o menos lo mismo? Sí. Y cualquiera de estos tres, 70 pesos. Perfecto. Ajá. Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué son? Esas son brochas. Ya sea que también lo ocupen como para quitar el exceso del polvo cuando te aplican las uñas o también para rubor. Ah, ok. ¿Y a cómo las tienes? Ajá. El paquetito está en 260 pesos con 6 brochas. Ok. Ajá. Y viene surtida. Exactamente. En colores. Hay paquetes que traen otros colores. No todos vienen así. Ah, muy bien. Ajá. Nos vamos por ese. Ok. Y tenemos también el de pescadito. Ok. Esa la de pescadito está en 120 pesos. ¿120 pesos? ¿La caja con 12 piezas? El paquetito con 12. Queda 10 pesitos. Ah, ok. Bueno, esos ya están abiertos, pero es más o menos así. Exactamente. El paquete viene surtido en más colores. Ah, perfecto. La calidad es buena, no se le desprende como tan fácil los cabellitos. Ah, muy bien. Y está suavecita. También aquí tienes espejo, ¿verdad? Ajá, espejitos. Este es efecto mármol. Ok. Efecto unicornio. Ok. Cualquiera de las dos, 200 pesos. El paquete. 200 pesos la cajita con 12. Ah, 16 pesitos. Muy bien. Ajá. De un lado tiene aumento, del otro lado es normal. Ah, ok. Me chocan los de momento ya, de por sí estoy barrigón y luego me veo los cachetotes más grandes. Esas no me gustan. Oye, ¿y estos qué? Esas son muchas económicas. Esas, este, pues, ¿qué será? Para algún regalito, para alguna niña, etcétera. Esta te vale 35 pesos y esta que es más pequeña, 22. Ah, muy bien. Quedas bien con poco dinero, ¿no? Exactamente. También tenemos ahorita ofertas en labiales. Ok. ¿Cómo son? Este está en 150 la cajita con 28 piezas. Ok. 5 pesos. A 5 pesitos te viene a salir. 5 pesos con 35 centavos. No, en mi tianguis los dan más caros en mi casa. Sí, está barato, están bien caros en mi casa. ¿Y qué también tienes arriba? Este es, este... Este es con glitter, el primero que dijimos, y este es mate. En 140 la caja. Pero tiene 24 labiales. También en 5 pesos con 83 centavos. Ok, perfecto. Ajá. Y también tienes estos que también son labiales. También son labiales, pero este es retráctil. ¿Eso qué quiere decir? Que al hacerle así, al irlo girando, va saliendo. Ese es el retráctil. Ajá, perfecto. Este está en 305 la cajita con 36. ¿Con 36? Muy bien. A 8 pesos con 47 centavos. ¿Y si lo que tú quieres es este paquetazo? Ah, pues ya la cajita ya viene mejor surtida. Ok. Ajá. ¿Y esa caja cómo? 305. ¿305? ¿Ya lo menos, patrona? Sí, ya es lo menos. ¿Ya es precio? Sí, son dos gamas diferentes. Esta gama tiene unos colores y esta gama tiene otros. Ah, muy bien. Ajá. Oye, ¿y de este lado qué más tienes? Ah, bueno, de este lado tenemos donitas para el cabello. También económicas. Ok. Por ejemplo, esta está en 55 pesos. El paquetito con 12 cartones. Y cada cartoncito tiene 4 donitas. Uy, es un buen. Ajá. ¿Y a cómo 55 la cajita? Bueno, el paquetito. El paquetito le viene quedando en... 4 pesos. El paquetito. Cada cartoncito. Cada cartoncito, exactamente. ¿Y cada dona? No, no es cierto, es broma. Ah, es broma, no te voy a comer. Sí, voy a sacar la cuenta. Ay, voy a sacar la cuenta. No, no es cierto. Es pura cabula. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más tienes por aquí? Pues obviamente también varían los precios dependiendo la cantidad. Por ejemplo, este paquete también es más grande. Este está en 120. Ajá. 10 pesos cada cartoncito. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes enseñar? ¿Qué es lo que más vendes de este lado? Híjole, es que todo se vende. La verdad es que todo se vende. Nunca te... Ay, parece que trabajas aquí. De verdad que no te puede faltar una donita para siempre estarte amarrando el cabello si sales. Ok. ¿Y esta cómo vale? Este, por ejemplo, está en 130 con 12 cartoncitos. Ok. Cada cartoncito con 16 donitas. Muy bien. Y los colores pues van variando, viene surtido. Y las que son fluorescentes que tienes al lado, también están muy de moda, ¿no? Ajá, exactamente. Tenemos paquetes pequeñitos y tenemos paquetes grandes. Por ejemplo, el paquetito pequeñito, ¿cómo sale? Este está en 35 pesos. ¿Y el paquete grande? En 120. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos también esta donita que también se está vendiendo bien, más que nada por los colores, que son como escolares. Ah, muy bien. Blanco, negro, rojo. Este regreso a clases. Exactamente. Este paquetito está en 40 pesos con 12 cartoncitos, cada cartoncito con 6 donitas. Venga. Ajá. Enséñanos más, queremos ver más. Este paquete es un poquito más caro, pero como te digo, porque tiene más, más producto. Ok. ¿Y estos a cómo los das? El paquete está en 325 con 12 cartones, pero cada cartón tiene 15 donas. Ok. Más, mucho más producto. Está este modelo o está este otro. Y cuesta lo mismo. Exactamente. Ok. ¿Y este otro, por ejemplo? Este está en 85 pesos. Este por la perlita y por la piedrita es un poquito más caro, pero la calidad es buena. 85 con 12 cartoncitos, cada cartoncito con 3 liguitas. Perfecto. ¿Y estas qué son? Estas son las famosísimas banditas para cuando te estás lavando la cara, para desmaquillarte, etc. Vi tu mímica muy buena y dije, a ver, que nos enseñe cómo va. Sí. Este pues también vale a los precios dependiendo el modelo. Por ejemplo, esa que ya tienes en tu mano. Este está en 240 el paquete con 12. Ok. Y tienes más económicas, supongo. Ajá. Y que las más económicas, ¿en cuánto están? A ver, enséñanos. Yo creo que las más económicas serían... Bueno, no es la más económica. Por ejemplo, ¿cómo está? Eh, 245. Este es de conejito. Es que esas son de las que más me gustan, ¿eh? Ajá. Se ven muy coquetonas, ¿no? Sí. Esas las he visto en algunas tiendas. Ajá. Están como de moda, ¿no? Este igual, para revender por paquete, es más económico. Te salen como a 20 pesos más o menos. Ajá, está súper chido. Hay unicornio. Y está de unicornio para las niñas. Está muy coqueta. Se vende bien. ¿345, amigos? 345, sí. Y trae 12 piezas. Sí, pero este modelo no lo encuentras en cualquier lado, ¿eh? Ah, sí. A ver, tome nota. Tome nota, amigos. Venga, 345 este paquete. Eso es lo que queremos. Que nos pasen los tips, los secretos. ¿Tú qué sabes de este negocio? Sí, pues te digo. Ay, pues es que... Eso conviene. Por ejemplo, no me puedes decir ese que se vende un buen, pero tú dices, este no lo vas a encontrar tan fácil. Exactamente. Exactamente. Este modelo es el que más se nos vende. Este. Ok. Y démosle la bienvenida a nuestra amiga Luque. ¡Un aplauso para ti! ¿Y qué nos vas a enseñar ahorita? Les voy a enseñar lo que son cosmetiqueras y pestañas y las bolsas de fiesta de noche. Venga. De este lado tenemos esta. A ver. Que dice Frechazo. Ok. ¿Qué es la empresa? De esta vale 330 el paquete. ¿Cuánto? 330. 330 el paquete. Con 12 piezas. Te viene saliendo en 27.50. Son seis colores que vienen en cada uno. A ver, enséñanos un poquito, ¿no? A ver, sácanos una para verlas más o menos. ¿Cómo vienen? Porque así, pues más o menos, tú las conoces, pero nuestros amigos quieren ver cómo son. Vienen así. Y traen su espejito adentro. Y por dentro traen lo que son dos bolsitas. Ok. Mira, ya nos motivas más. ¿27.50? Ajá. La mayoría vale a ese precio. ¿Y hay colores? Sí. Son seis colores que vienen en docena y vienen dos de cada uno. Ok. A ver, más o menos enséñanos cómo viene el paquete para que nuestros amigos vean las tonalidades de cómo vienen. ¿Va? Ah, ¿así viene el paquete? Sí, así viene el paquete. No, no lo abras, no te pones, como quieras. Pero mira. Bueno, aquí vienen los colores. Hay amarilla, gris, color durazno, morada. Ok. Y así viene el paquete. ¿Ah, cómo? 330 el paquete. Y quedan 27.50. Venga. De este lado tenemos esta. De esta vienen, ahora sí que, tres bolsitas. Y está el paquete en 500 pesos. ¿El paquete con cuántas? Igual, con una docena y viene saliendo a 41. A ver, enséñanos más o menos cómo viene. Ahora sí que tengo aquí más o menos los colores. Ah, ok. ¿Este azul, por ejemplo, es de ese mismo? Ajá, es de la misma docena. También hay de este color. Ah, ok. Se ve bien padre. Entonces, ¿la docena en cuánto? En 500. ¿Y salen a cómo? 41. ¿A 41 la pieza? Ajá. Ah, está súper padre. Ok, ¿y qué más tienes? Cuéntanos. Tengo también de este lado. Ese se ve bien chido. ¿Cómo está? ¿Esas qué son, cosmetiqueras? Igual, cosmetiqueras. Yo pensaría que son como bolsas como de esas de noche, ¿no? No. ¿No, no son? No, las bolsas de noche son, ahora sí que... Ah, me falta barrio. Muy bien. Qué bueno, amiga. Qué bueno que estás aquí conmigo porque yo estaría diciendo que esas son bolsas de noche. No, es cosmetiqueras. Es que está tan bonita que pienso que es común. Igual, la docena viene surtida por diferentes colores. ¿Y a cómo me la pones? Esa te sale en 610. ¿En cuánto? 610. 310, venga. Y viene saliendo... Ay, te lo te digo. Sí, de aquí te pegamos. 25. 25%. Y esta hay una que... ¿Quieres te la saco? Hay una que se ve así como tornazor. A ver, enséñame. Porque queremos que... Queremos que nuestros amigos se deleiten. Se empiece a chular. Tienes cosas bonitas, ¿eh? Me gustan. A ver, les pasa a mí. Esa, mira. Se ve así como así, de gris. También tengo esta que se ve gris y es azul. Pues yo no la veo mucho, pero la voy a imaginar. La voy a imaginar. Ahí está, ahí estoy viendo. Ok. Bueno, esa sí es un poco más. Va. Entonces, me dijiste que el paquete fue 310, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y esa otra? Esta está en 465 el paquete. Y te viene saliendo... Ah, ahí está. 465 el paquete con 12 piezas, mientras nuestra amiga saca las cuantas. 38 piezas. ¿En cuánto? 38. 38 piezas. 38 piezas. Y la doce no viene así, ahorita te enseño una. Así. Y también de ese mismo precio la tenemos así, en circular. Ah, ok. ¿En cuánto? Igual 465. Ok, perfecto. Hay variedad. ¿Y esta otra? Esta vale 330 el paquete y te viene saliendo a... Ah, ¿cuánto tenemos? No sé, 330 entre... 12 pesos. ¿A cómo? A 27.50. Venga. ¿Y la dulcena viene cómo? Así, mira. Oye, estas todas me gustaron, esas metálicas. Son mis preferidas. Sí, ¿verdad? Esas y las de lindito. El azul, dorado. Ah, ¿y esta me la enseñó? Sí, claro. Quiero verla. Oye, tengo unos gustos medio locos. Pero están padres, ¿eh? Me gustan. Me gustan todas las cosmetricas. A ver, a ver, a ver cómo se ve. Cómo se ve afuera ya está puesta. Y ya le ponemos unos cosméticos y listo. Y ya, es que sí, yo sabía que se iba a ver bien chida. Se ve súper padre, amigos. Miren. ¡Wow! Y todas son así. Ajá. Por 330 el paquetito. Igual, por denso. O sea, hay ahora sí que el espejito y las dos bolsas. Ok. Ya me convenciste, amiga. O sea, ya llévatela para tu novia. Ajá. No para mí. Ajá. ¿Esta cómo? Esta está en 930. Una docena y te viene saliendo. Ah, la docena. Ya me había espantado. Yo dije, no, no la quiero. $77.50. La pieza te viene saliendo. Ajá. Ok. Y viene sortida de colores. Hay más colores. Ajá. Y tú la puedes sortir. O igual la manejo por pieza en 100 pesos. En 100 pesos la piececita. Perfecto. Y las otras, por ejemplo, como las que estamos viendo aquí. Esta está en 730 pesos. 730, amigos. La docena. Y viene saliendo a 60. Ok. Igual trae su cadenita. Ok. Trae esta la etiquetita. Ajá. Chulo. Chulo, amigos. Igual hay colores. Ah, sí. La negra. Ah, la negra que no puede faltar para todas las fiestas, ¿no? Exacto. Esa combina con todo. Exacto. O sea, dejan de complicar y vámonos. Agua. Y trae una bolsita aquí. Ah, qué chido. Para la credencial, aunque sea. Sí. Y una tarjeta. Para el dinero. Para mi boleto de metro. Y tengo esta. Esta también se ve chida. ¿Esta cómo? En 930. Ok. Igual viene saliendo en 77 con 50 centavos. Ok, venga. ¿Qué hay surtido? Igual la tengo en plateada, negra, dorada y este color, como duraznito. ¿Y esta? También tengo esta en 930 igual y también saliendo en 77.50 por docena. O una pieza en 100. La tengo así y en blanca. Amigos, les comentamos que estas se ven un poco sucias porque son unas muestras, ¿verdad? Ah, sí. Y están rayadas, pero todas vienen empaquetadas. Todas vienen empaquetadas así. Les muestro para que vean. Y así. Así vienen. Y bien protegidas para que no haya fallas. Que a Chuchito lo bolsearon. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y entonces están en? 930 la docena o una pieza en 100 pesos. ¿Y esa que estás sacando? Esta está en 1070. Ahorita te digo en cuanto. ¿La docena o qué? Sí, la docena. Y por pieza en 100. Por docena viene saliendo más barata, más económica. Ok. A 89. A ver, cuállatela para que la veamos. Queremos ver qué tan chula está. Así. ¿Y un caminadito, un caminadito? Eso. ¿Y qué nos vas a enseñar? ¿Qué tienes? Les voy a enseñar lo que son las pestañas. Te tiran. Estas son 5D. Son más largas y tienen más volúmen. Ah, ok. Usted no solo son 3D, ni 4. 5D. 5D. Ok. ¿Y cuánto valen este el paquetazo? Estas te valen 120 el paquete. Con 10 pestañas. Ok. Te vienen saliendo a 12 pesos cada una. Venga. Y de estas, hay 5 modelos diferentes. Ah, muy importante saberlo. Está el 014, el 018. ¿Y cuesta más o menos lo mismo cambiar el precio? No, cuesta lo mismo. 120. Y la cajita viene en las, ahora sí que las 10 paquetes de la misma. Venga. ¿Y aquí? Y de este lado, ahora sí son las 3D, las pestañas. Esta es más económica, pero es más sencilla. Es más, ahora sí que si no tienes unas pestañotas, con esta. A mí la verdad me gusta más cómo se ven más sencillas que demasiado llamativas. Pero bueno, Ana. Bueno, o sea, hay diferentes personas que les gustan así muchas pestañas. Ok. Y esta vale 70 pesos la caja y trae 10. Te sale a 7 pesos cada una. Igual tenemos 5 modelos y la cajita viene en ahora sí que las 10 del mismo. Ah, qué padre. ¿Y esta otra? Esta igual es 3D, nada más que esta. Tiene más volumen y es un poquito más larga. Y esta vale un poquito más cara, en 95 pesos cada una. Venga. Y te viene saliendo en... Cuéntanos, cuéntanos qué tan barato está. Tres horas después. Tres horas más tarde. 9.50. Igual vienen 5 modelos diferentes. Tengo 0.8. X. La Z. Ya me las perdieron. Ya te la perdieron. X.41. ¿Y esas a cómo son? A 95. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Ahora sí que vienen... Es un poquito mejor la calidad que las otras de 70 pesos. Bueno, tenemos también estas pestañas que son las de Imal. Son las nuevas y todo eso que están saliendo. Y esta vale en 51 y mayor en 40. Y tengo diferentes tamaños. Y esta es un poquito más cortita, por si no quieres así que se te vean muchas. Y esta vale en 41 y mayor en 32 pesos. Ok, ¿hablas de un paquete de estos? Ah, sí, un paquete de este. Ah, ok. ¿Qué tal si no me das una pestañita ahí? No, el paquete. Venga. Y demos un aplauso a nuestro amigo Jesús. ¡Un aplauso, amigo! Oye, pues ya en la etapa final nos vas a decir cómo llegar aquí a la tienda, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Sí tienes la dirección ahorita? Sí, sí, sí la tenemos. Venga. Brasil. Para llegar aquí es muy fácil, ¿verdad? Estamos sobre la calle de Brasil, esquina con calle Bolivia. Ok. ¿Y la calle de Brasil, qué número? Brasil número 49. Están dentro de Fashion, ¿verdad? Estamos adentro de Fashion. Pero ustedes, ¿cómo se llama su empresa? Nosotros nos llamamos Flechazo. Estamos en Flechazo. Y para llegar con ustedes hay que entrar aquí mismo, donde entraron normalmente a Fashion. Pero hay que dar vuelta, ¿no? Hay que rodear. Hay que dar vuelta a la izquierda y nosotros estamos ubicados al fondo. Ok, bueno, te seguimos, amigo, para que sepamos más o menos cuál es el recorrido de nuestros amigos que tienen que tomar si quieren venir con ustedes. Porque pareciera que es la misma tienda, amigos, pero no. Son dos tiendas dentro de una misma, amigos. Entonces caminamos para la mano izquierda hacia acá y va a ser más fácil. Si nos aplicamos, amigos, miren. Este es el recorrido que van a hacer ustedes para llegar a la tienda de Flechazo. Entonces caminamos por aquí. Y aquí van a encontrar en estos pasillos que los van a poder atender nuestros amigos. Muy bien. Amigos, así es como llegamos al final de este video. No olviden suscribirse. Dar like. Y compartir. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!